hola amigos bienvenidos al canal y bueno un vídeo más sobre lo bueno y lo malo en esta ocasión tenemos este pedal bueno esto es pedal de la marca nuz esto es un steel singer y bueno esto es una emulación o digamos un clon de un amplificador el steel string singer muy utilizado por guitarristas de tienda internacional como john mayer y stevie wright bajen y bueno vamos a comenzar con los puntos con lo bueno y lo malo de este pedal y bueno empezamos con lo positivo o lo bueno número uno bueno lo principal el sonido este pedal tiene un sonido espectacular tiene un crunch y un tono muy peculiar lo cual lo hace muy único y digamos que lo hace muy apetecible en mi caso se me hace un pedal que tiene ese sonido característico de los años 60 y digamos que tiene un tono muy diferente a lo que es un overdrive clásico entonces digamos que hace que tenga algo muy peculiar y muy único y lo cual se me hace súper genial ok bueno otro de los puntos positivos es que digamos que el pedal es truva y paz a pesar de que es un pedal muy económico es un pedal que maneja una muy buena calidad de audio tanto del audio como en sus componentes como tal ya que es truva y paz entonces otro punto positivo acá otro de los puntos positivos es su estética es un pedal que tiene una estética muy vintage un color plateado muy hermoso lo cual lo hace muy atractivo a los ojos y se me hace muy positivo y bueno vamos con los puntos negativos para mí digamos que el único punto negativo que tiene este pedal es que no tiene como tal un control de tono entonces digamos que ahí restringe un poco la variedad de frecuencias a la la cual podemos digamos que modular para llegar a ciertos tonos en específico entonces digamos que esto tiene de para que lo sepan tiene un control de volumen uno de drive y el control del filtro que el que nos da digamos el color característico de este pedal entonces digamos que sí siento que le hace falta ese control de tono a este efecto y bueno eso digamos que es el único punto negativo que le encuentro a este pedal esto es un pedal que tiene un sonido muy peculiar y muy único no es un overdrive común y corriente es un pedal que tiene un color muy específico entonces digamos que para algunos guitarristas va a ser de su agrado de su agrado y para otros no entonces bueno la única forma que tienen es probarlo escuchándolo y bueno amigos este suscríbase al final déjenos cualquier comentarios preguntas sugerencias y bueno nos vemos en otro episodio de lo bueno y lo malo